¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 10 minutos para las 6 de la tarde en toda la Argentina, 9 minutos en realidad. Una temperatura extraordinaria, 23.5. Javier Meleque se saludaba en la noche de la elección, con todos eran sonrisas. Con Mauricio Macri, con quien estuvo reunido el lunes, no el martes. Y tenemos el dato fundamental que comieron milanesas con ensalada y dos tostadas con queso crema. ¿Ustedes no les parece importante el dato? Es buenísimo, buenísimo. Dato fundamental, digo, porque esto lo informaron hoy oficialmente de la Casa de la Tostada. Fue en olivos. Dicen cuatro horas, dicen dos horas, dicen en olivos. En olivos, es decir que las milanesas fueron de olivos, no las milanesas aguadas. Fueron las milanesas de olivos. No, mira, tenés a Manuel Adorni hablando del tema. Le preguntaron, tampoco le podemos echar la culpa al vocero. Además, ¿cómo no le vas a preguntar al vocero presidencial? Por una reunión entre el presidente de la Nación y un expresidente, cuyo partido fue decisivo para que Javier Meleque fuera eso, presidente, ¿no? Claro. Mirá. Con respecto de la reunión con el expresidente Macri, esa reunión no ocurrió el martes, ocurrió el lunes, en torno a las 20.45. Reunión que se extendió durante varias horas. Entiendo que comieron milanesa con ensalada y entiendo también que el presidente, tal como lo hace nuestro amigo Juan Carlos de Pablo, no cuenta absolutamente nada de lo que habla con sus amigos más cercanos. Bueno, acabamos de enterarnos que Juan Carlos de Pablo no cuenta lo que habla con sus amigos. Claro. Un dato que tampoco es menor. La reunión me dicen, tenemos 33 versiones de la reunión, 34 dentro de 10 minutos. No fue lo mala que algunos dicen que fue y no fue lo buena que otros quieren decir que fue. Ya tuvo una primera repercusión, que es que el hombre más silencioso del gobierno, aunque no es integrante, simple asesor, Santiago Caputo, el todopoderosísimo Santiago Caputo, hizo una nota, bueno, un símil reportaje, donde habla maravillas de Macri. Te vamos a contar después, hay dos noticias que te vamos a contar después, la trama que tienen esas noticias. Porque, ¿por qué Santiago Caputo tiene recelo con Mauricio Macri? Y con Marcos Peña, ¿fue abandonado hace más de 10 años en un episodio? Y se acuerda y tiene memoria y es rencoroso. Segundo tema, muy importante, tiene que ver con la economía y las finanzas, pero es fundamental. Todo lo que preguntes del plan económico de Macri, de Milley, arranca y termina en un solo punto. Que gane Trump, que asuma la Casa Blanca y que en febrero o marzo del 2025 le dé a la Argentina 30 mil millones de dólares. Hoy apareció hablando un señor, probablemente para ustedes un poco desconocido, no tanto para el periodismo y mucho menos para los hombres de las finanzas y de la economía, que es Mauricio Clavercarone. ¿Sabe por qué es importante? Primero porque es la mano derecha económica de Trump para nuestra región. Segundo porque es el tipo que le consiguió a Macri el préstamo de los 57 mil millones de dólares, que al final llegaron con el Típico y nunca llegaron a los 57. Y habló Clavercarone, y habló, habló mal de Milley, habló mal de Caputo. Dijo, ¿qué préstamo para la Argentina si gana Donald? ¿Qué? Tenemos todas las frases completas que dijo Clavercarone, que es uno de los temas del día y que sorprendió y que el gobierno no contestó. Y también te vamos a contar qué figura clave del gobierno, que no es Javier Milley, tiene un entredicho muy antiguo con Clavercarone y que explota hoy. O sea, todo te lo vamos a contar la parte de atrás. Está perfecto. ¿Vos tenés un título o te vamos a contar la parte de atrás? Todo, todo. Acá te enterás en edición. ¿Por qué el acto de Macri no fue en Vicente López? Porque es en la boca. Te vamos a contar también. También. Porque le dieron gratis. No, digo, te vamos a contar todo. Y lo que no, te vamos a contar. Hoy es un día... Y por supuesto el tema que es el tema que hablas en un restaurante, en la peluquería, en la calle, te preguntan, che, ¿qué opinás? El caso de la boxeadora. El caso de Iman Khalif. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas tardes. Estamos acá en la boca, en este lugar que se llama Arenas Estudios. Acá hoy, dicen, se relanza un nuevo PRO, porque va a venir Mauricio Macri, la dirigencia nacional del PRO, y van a hacer un acto donde van a poner el punto de partida a lo que será el PRO de acá en más. Mirá, te voy a mostrar un poquito el lugar, porque este lugar en la boca, quizás no todos los conocen, pero son estas viejas construcciones, muy pintorescas, por cierto, donde adentro, bueno, hay un salón gigante, enorme. Bueno, ahí van ingresando poco a poco los dirigentes que han llegado desde todo el país, pero algunos de los que vimos entrar, por ejemplo... ...Jorge Macri, entró hace un ratito Cristian Ritondo, lo vimos a Martín Yesa, obviamente, que es uno de los hombres hoy que está en la máxima autoridad de este partido. Y bueno, dicen que Mauricio Macri... ¡Volvió, Pablo! ¡Volvió, Pablo! ¡Volvió, ahí está! Quien fuera mano derecha del presidente ahí durante toda la presidencia, ¿no? No se lo veía hacia tiempo, ahí entró. Sí, dicen que Mauricio Macri llegó ya hace un ratito, entró por atrás, no se lo vio todavía, recién la vi pasar a María Eugenia Vidal, pero hay dos ausencias muy importantes, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Dicen que estaban invitados, pero cada uno por cuestiones... Tampoco digo Santini que está de viaje. ...por su agenda, claro. Pero bueno, lo de Bullrich y lo de Larreta, bueno, lo dejan así como que están invitados, pero tienen otras cuestiones que atender. Así que bueno, en un ratito nada más eso va a empezar, veremos qué tono tiene el discurso de Mauricio Macri, va a haber primero otros oradores, no va a ser tampoco demasiado largo, dicen que durará una hora, una hora y media, no mucho más que eso. Bueno, hay mucha expectativa por lo que Macri va a decir, Diego, y por eso la reunión del lunes entre Macri y Milley, un poco para... Bueno, una reunión que venía de enero. En enero nos dijeron que iba a tener... Igual ellos hablan. Cuando enero o febrero, cuando Milley estaba en el Vaticano... Ellos casaban cada semana... Sí, pero cuando Milley estaba en el Vaticano, esta reunión se programó, que era una mega reunión que nunca tuvo lugar la reunión de cuatro o tres, cuatro horas. Parte de la reunión es porque Milley quería calmar el discurso de Macri de hoy, uno de los temas es Ariel Lijo, el gobierno dicen que le dijo el presidente a Macri, ese tema ya está resuelto, va Lijo, no hay debate en ese punto, ya está hecho con la respuesta. Y otro tema es cómo arman las listas 20-25. Lo que pasa es que si preguntamos eso, nos van a decir, no, no nos ocupamos, la gente está en otra vez, te zanatean, ¿viste? Sí, pero le pusieron épica, porque vos fijate que hay un tuit del presidente Macri, del ex presidente Macri... No, puede decirle, presidente. Tiene hashtag, claro, tiene hashtag con el nuevo pro. Nuevo pro. Están como fogoneando que lo que va a pasar hoy es un día bisagra, casi de refundación del pro. Pero este es un relanzamiento lo que están haciendo. Bueno, es una refundación del pro. Sí, por supuesto. Y aparte ustedes tengan en cuenta que... Aparte, perdón, pensá una cosa, perdieron... Sí. Ellos perdieron en la elección anterior. Sí. Con Bullrich y compañía y todo eso. Exacto. Y el año que viene... Si pierde, es el líder también. Por supuesto. Y el año que viene tienen que elegir senadores por la capital federal. Senadores que hoy, al día de hoy, no le responden al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni al pro. Porque, a ver, Guadalupe Tragliaferri es de la RETA y Lustó no. Lustó, todos sabemos cómo piensa. Lustó es de Lustó. Lustó es de Lustó o del radicalismo de una porción, digo. Siente el radicalismo. Hay que ver quiénes son los candidatos para senadores el año que viene por la capital. Dicen que Milay lo ofreció a Macri. Va, que en la reunión no se habló. Pero que un tema es que Milay quiere que Macri, en teoría de listas conjuntas, yo creo que... No sé hasta dónde está serio esa... Que Macri encabece la lista de senadores si van juntos. Bueno, bueno. Podría ser una salida elegante a una fusión elegante. Si van juntos, 50-50 en cada lista. 50 de pro, 50 de Libertad avanza. La idea de Karina y de los Menem es otra. La idea de ellos es Libertad avanza en todos lados y el que quiere que se sume. Pero Macri, si va Macri primero en la lista de senadores, Fabián, eso tiene un costo. Acá está el tuit que decía el señor Yesen. Ahí está, claro. Cortito y contundente. Claro, es el Cacta, no es el nuevo pro. A mí me parece que le ponen épica esta tarde. A esta reunión. Qué épocas aquellas que Marcos Peña se escasa te lo transformaba en Topic 1. Sí, sí, claro. Ahora no está mal. Y bueno, pero acá está. ¿Cómo anda? A ver, revisemos cómo está este Topic 1 de Pocaheta primero. Revisémoslo. Y bueno, claro. El tema es que lo relanza, él vuelve de presidente del partido. Ya no está Patricia Bullrich, no está Horacio de la Reta. Hizo un relanzamiento sin los dos últimos cantos a presidente. Patricia le gana un interno a Horacio. Sí. No está, como dicen ustedes, Taglia Ferry, senadora de la capital. No está Lustó, dos votos que se presume a favor de la designación del Hijo, que supuestamente Macri está en contra. Y teóricamente este acto se armó por abajo, diciendo, escuchalo a Mauricio el jueves porque tiene cosas para decir y va a estar en contra del tema del Hijo. Bueno, vamos a ver. Y hay una... Y hay una... Vamos a estar escuchando atentos el acto. Hay una realidad también, el acto sirve también para, si se quiere, armonizar, armonizar al PRO con el gobierno de la ciudad, con el gobierno actual de la ciudad. A ver, ¿por qué? Y porque sí, porque vos tenías, en el marco de lo que ha sido el larretismo, lo que ha sido Bullrich, vos tenías allí una situación entre el PRO puro y el jefe de gobierno, Jorge Macri, que todos sabemos que si bien fue funcionario durante un muy buen tiempo de Horacio Lorregui y Larreta, venía de otro pago, venía de la provincia de Buenos Aires. Digo, la reunión de hoy sirve para, de alguna manera, encolumnar el PRO dentro del bastión más importante que es la capital federal. Pero Jorge Macri siempre estuvo encolumnado. No, por supuesto, pero hay que ver si los otros dirigentes estuvieron encolumnados. Y el propio Jorge Macri, cada vez que le preguntás, desde que dijo lo que dijo Patricia Bullrich, de que podría absorber o algo así, de ninguna manera. Pero vos hablabas con dirigentes del PRO y no estaban todos armonizados con el gobierno de la ciudad. Esto sirve para armonizar. Y si Macri es el candidato a senador, más aún, es mantener el bastión del PRO, que es la capital federal. Ahora, pregunto, si mi ley acuerda con Mauricio Macri, Patricia Bullrich, ¿dónde queda? En el ministerio. ¿Y eso lo administra? ¿Y pero es una ministra? ¿Se va a ir del ministerio a mitad del camino? No, 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 porque digo, acá hay dos PROs. Va a poner su gente, Patricia, eso puede ser. Hay dos PROs, el PRO de Mauricio y el PRO de Patricia. Hay gente hasta acto que no va, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero ella puede poner su gente... Damián Arabia, tiene razón lo que pregunta Salinas. Bueno. Que era vicepres... No sé si es formalmente vicepresidente del partido. Es de Patricia, no va a ir. Pero es legislador, Agavia, ¿o no? Y hasta donde... No era vicepresidente del partido. Sí, bueno, pero no es legislador hoy. Sí, sí, pero es vicepresidente del partido. No va. Estás relanzando un partido político... A cuyo... Y su vicepresidente no barra. Acá ya... Sí. Digo... O sea, acá hay una negociación con Libertad Avanza. La pregunta es quién tiene la lapicera del logo de PRO. ¿La tiene Macri o la tiene Patricia? No, la tiene Macri. Pareciera que ahora la tiene Macri. ¿Pero quién convocó a esto? Y pero hay que ver quiénes están. Bueno, ahora... Después hacemos el listado. Después tenemos el listado de los que están y de los que no. No, y otra pregunta hago. ¿Quién tiene más votos hoy de los que eran PRO antes? Tirás en una cancha para sacar votos en Capital. ¿Patricia, primera senadora? Jorge Macri. Y Karina Azul la saca. Jorge Macri es jefe de gobierno. Pero digo, hoy el líder... Hoy un líder es Jorge Macri. No, lo saco a Jorge Macri en este punto. Pero hoy un líder es Jorge Macri. Lo corro porque Jorge Macri es jefe de gobierno. Pero es un líder. Pero tenés que encabezar la lista, tenés que poner nombres. Claro. Pregunto. Hoy Patricia Bullrich. En la ciudad, no en La Matanza, ¿eh? No en Berazategui. Recoleta, Palermo, ¿no? Núñez, Belgrano. Ídola. Paró los piquetes. Y Karina además... Y Karina hace Pablo y Carambora, no tronera. Se la saca el gabinete en sí. Pero Patricia, ¿con qué alianza? Patricia Carina Milley. Ah, bueno. Libertad habla, avanza, entonces. Perdón. Por libertad no avanza. Ojo que lo tiene que digerir el progresismo de la ciudad también. No, no lo tiene que progresir porque no necesitan los votos progresistas. Vos tenés un radicalismo de la ciudad. No, radicalismo va en otro lado. Está fuera de eso. Juntos por el cambio no existe más, olvídate. Juntos por el cambio no existe más. Está bien, pero ojo porque vos tenés que, para ganar la ciudad... Te van con Lustó, con Larreta... Y bueno, pero ojo dividir ese voto, ojo dividir eso. No, pero Mariano, cuando Lustó quiso ser el jefe de gobierno y se enfrentó, perdió. Y es radical. Claro, exacto. Iba de radical. Claro. Sí, pero era una interna, muchachos. Sí, bueno, por eso. Cuando fue dividido el progresismo... No, 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 vamos a aclarar esto. Está bueno tu acotación. Eso que se llamaba Together for Change, ni Together ni for Change, ni juntos ni para el cambio. Con el cambio se quedó Millet y nadie quedó junto. Entonces, hoy tienen que ir con la lista de Millet, porque enfrentar a la lista de Millet y no sé si tenés tanto voto. Entonces, tanto voto en esa canasta, por más que en la capital... Estamos hablando de la capital, solamente. Sí, la capital. Por más que en la capital hay mucho. Claro, es una peta grande en la capital. En Córdoba y Mendoza también. Pero en la capital es grande. Entonces, si Macri se te presenta, Macri y Mauricio, por pro, peleado con la Libertad de Avanza, ¿a quién le pones delante, Pati Chaburich? Claro. Tiene esa teoría, estoy haciendo. Si haces un acuerdo, ponele que lo pones a Macri y Senador. Yo no creo que Macri quiera el Senador y al Senado... A él no le gusta Chaburri. Chaburri. No es lo de él, dijo que Chaburri. Chaburri. No le interesa. Chaburri. Fue diputado en el 2005, creo. Fue diputado cuando no ganó la ciudad. Iba poco. Sí, no siente el cargo legislativo. Ahora, Bouluche es una alternativa. A mí me parece que... Mirá lo que le ponen a Larreta, bailando sin la... Eso es un meme hoy, ¿no? Estuvo en Tucumán Larreta, reunido con su nueva agrupación. Tiene Movimiento al Desarrollo, Matt. Sí. No sé cómo se llama ahora. Movimiento al Desarrollo. Movimiento al Desarrollo. No, Movimiento al Desarrollo. Ahí está. Bueno, estuvo en Tucumán, reunido... Nunca entendí por qué la campaña de Larreta permitió... Perdón, lo digo con todo cariño. Nunca entendí por qué la campaña de Larreta permitió esta imagen. Nunca, nunca... Nunca lo entendí. Nunca es algo que jamás comprendí. Bueno, esta es la situación. En acto de Mauricio Macriado, de relajamiento del PRO. No sabemos qué PRO. Y en paralelo, una reunión muy importante del presidente Comilei, donde dicen que hablaron de economía. ¿Cómo nos van a hablar? Hay quienes dicen, gente mala, porque viste que la maldad es gratuita. Está, sí, está. Avísame si Diego Nicolás tiene alguien que esté llegando al acto, ¿no? Dame imágenes del acto, imágenes. Diego, ¿estás ahí? A ver si conocemos a alguien. Sí, a ver, Fabián, el acto acaba de empezar. Ah, ¿cómo? La primera oradora fue Soledad Acuña, sí. Ahora habló Guillermo Montenegro. Soledad Acuña, la ex ministra de educación. Perdón, de la ciudad. Claro. De la nación. Claro, habló Guillermo Montenegro y déjame asomarme ahora a ver quién está hablando. Jorge Macri no la quiso de vicejefa de gobierno. Eligió a Clara Mucio. Y la esposa de Kravitz, de Diego Kravitz, al clóset de Secretario de Seguridad. A ver, sí, lo que te digo, Fabián, está desbordado el lugar. La cantidad de dirigentes del PRO de todos los niveles, ¿eh? Porque vinieron desde el ámbito de los que formaron parte del gobierno nacional hasta el ámbito provincial. Hoy el PRO tiene injerencia en algunas provincias, por lo tanto viene todo el ámbito provincial. Y también dirigentes a nivel municipal. El Mago Sin Dientes. Aquellos municipios que el PRO... Pasó delante tuyo. El Mago Sin Dientes es un clásico, ¿crees? No, pará, si yo pensé que... ¿Sí, querés que hablemos con él? No se vendió a Milet, perdón. No se fue con Milet el Mago Sin Dientes. No se ha venido con Milet. No, no, pero es un clásico. Preguntale, decíle que le pregunto yo si no está con Milet. Es un clásico. Dale, ¿cómo estás? Estamos sentidos. Casualidad, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Fabián, un grande. Te quiero, Fabi. Te quiero, maestro. ¿Cómo se me está preguntando? Me dice... Acá estamos, siempre. Me dice Fabián, pero ¿cómo? El Mago Sin Dientes no se fue con Milet. ¿Cómo? Yo siempre fui del PRO, siempre. No, eso ya lo sabemos. De primera hora. El primero que repartía los globitos era yo en el año 2015. Bueno, ¿y ahora cómo es todo? Y este es el relanzamiento de un partido que, obviamente, siempre está presente y siempre está vigente el PRO. ¿Se unen o no se unen a la Libertad Avanza? No se trata de unión. Acá lo que se trata es que es un partido que hay proyectos que apoya a los de este gobierno y hay proyectos que tal vez no los apoye. Pero el PRO es un partido diferente a la Libertad Avanza. La Libertad Avanza es otro partido del cual hay algunos que hoy forman parte del gobierno pero no del partido Libertad Avanza. Bueno, gracias, ¿eh? Por favor. O sea, para darle un abrazo de parte mía. El Mago Sin Dientes. No, pará. Que explicó mejor que... Te mando un abrazo, Fabián. No, pará. Decirle que explicó... Sí, iba a decir. Hizo un resumen... Pero mucho mejor que muchos dirigentes. ...de lo que dijeron los principales dirigentes cuando ingresaron acá, sí. Pero espectacular el Mago Sin Dientes. Me encanta como le pusieron en el locador, Mago Sin Dientes, Mago. Pero, digo... Pero me encantó, digo, el Mago Sin Dientes. Muy bueno, ¿eh? Lo explicó impecable, chicos. Cuando hay que preguntar, van juntos, no. Hay cosas que coincidimos, cosas que no. No perdemos nuestra identidad. ¿Viste cómo preguntabas? Tenés al Mago Sin Dientes. Ahí está. Vos estás que adorni. Sí. Yo creo que Macri tiene que poner al Mago Sin Dientes de vocero. Sí. ¿Te gusta? El Pro tiene que tratar... Sí, no. Ayer se le jodan estas cosas del tipo con galera, el moñito. No, no, no. Para mí este no cabís al Mago Sin Dientes hoy, ¿eh? Es posible. Sí. Es posible. No, no, no. No te gustó, es el tema. No, 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 no. Yo celebro que el Pro reagrupe un poco sus filas, porque había mucha dispersión. No sé si a vos te pasó, pero vos te juntabas con distintos referentes. Sí. Y después de la elección del año pasado, parecía que ocurrió una diáspora. Es decir, ocurrió un... Y ocurrió. Claro. Y sí, ocurrió. Entonces, me parece que no tenían un horizonte. A ver, este hashtag de Macri, Nuevo Pro, a mí me parece que es interesante porque ordena la tropa. Ordena la tropa. Y después de esto, va a faltar también revisar las alianzas que vos tenías. Porque vos en la provincia de Buenos Aires, acordate que tenías una fuerte alianza con un sector del Gen, de Margarita. Tenías una alianza con radicales donde también podía estar Facundo Manes, por ejemplo, o Abad, o al lado del Colo Santilli. Digo, hubo una política de alianza que realmente fue muy interesante en todo el espacio, Fabián. Igual, esta reunión yo lo que creo que la hacen rápidamente, primer día de agosto, para decir a los propios, ojo que estamos, seguimos, ¿eh? Claro. Desde el principio de año, digamos, marzo-abril, muchos se preguntaban, ¿y dónde está el PRO? Sí. ¿Dónde está Cambiemos? Están diseminados por distintos lugares, más allá que apoyaban, se mostraron críticos, algunos de ellos, el tema de la ley base, por ejemplo, entre otras cosas. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Macri, diciendo, a ver, ojo que estamos, seguimos, ¿eh? Y aquí estamos. A ver, plantea la producción, estas cuatro fotos, estimados Díaz y Jessen, mirándola. Sí. ¿Tienen los cuatro a lo que ver? Bueno, a ver, Patricia no, Horacio tampoco. Horacio menos que Patricia, creo, ¿no? Horacio menos que Patricia. Sí, Horacio es walkie 20-30. Sí, pero ojo... Esto es muy europeo lo que estamos diciendo. Está bien, pero ojo, Fabián, que hasta el año pasado... Y Vidal renueva. Está bien, pero hasta el año pasado, detrás de Horacio Rodríguez Larreta, hasta antes de la elección general, de la primaria abierta de agosto, vos tenías a mucha gente encolumnada detrás de Horacio. Sí, pero después... Horacio era el presidente... Sí, no, pero no. 20-20, bueno. No, pero ya es... Pero esa gente, ¿cómo la recuperás en el PRO? Bueno, no importa, pero... Ah, no, vos decís de votos o de... No, no, digo, en general, en general, dirigentes... Sí, pero había mucho radical. Sí, pero se quiso cortar solo. La estructura, pero ahora estaba... Fabián, se quiso cortar solo en decisiones Larreta, que no le gustó a Macri, ¿eh? A ver, adelante, adelante, dale, está Diego de Nicolás, dale. Sí, acá va el gobernador de Chubut, a ver, Nacho Torres. Creo que es importante y el hito más importante de este evento es mostrar que hay un partido que creció a lo largo y ancho de la Argentina. Hoy se va a ver que hay una renovación dirigencial muy importante, que hay jóvenes que tienen un rol protagónico en distintas provincias de la Argentina, y que es un partido que tiene su propia identidad, que no pierde su impronta, y que discute ideas más allá de nombres propios. Creo que ese va a ser un poco el eje de la presentación hoy, ¿eh? ¿La relación con la libertad avanza hasta dónde sí y hasta dónde no? A ver, yo creo que cada distrito es distinto, ¿no? En el caso de Chubut, nosotros tenemos un frente donde dentro del Ejecutivo hay dirigentes que son de la libertad avanza y se convive en total la armonía, y hemos tenido diferencias muy grandes en su momento con el Gobierno Nacional, pero hoy no se está planteando ninguna cuestión que sea electoral. Hoy lo que estamos planteando es poner el eje en lo que es la gestión, en lo que es un modelo de país que profesa el PRO en base a su cimiento. Durante este tiempo se puso en duda algo que ya está saldado, que tiene que ver justamente con la posibilidad de fusionar o no el espacio, y creo que después del tratamiento de la ley base y distintos momentos críticos desde lo parlamentario, distintas discusiones, hoy se va a presentar un PRO renovado con dirigentes jóvenes que van a tomar la aposta. ¿Qué le parece la ausencia de Bullrich y de la RETA? Yo creo que lo importante es que se invitó a todos, ¿no? Me parece que acá a la hora de plantear este evento no se cayó en internismo ni en discutir nombres propios, sino que se dijo que se invitó a todos, y el que quería venir viene y el que no, no. Ignacio, ¿cómo tomó las declaraciones de Bullrich que dijo tenemos que ser oficialismo, no oposición? Y aún hace unos minutos seguían diciendo que no habían llegado esas invitaciones cuando acá confirman que sí. Las invitaciones llegaron porque de hecho me consta, pero yo no creo que todo sea binario. Para mí, sobre todo en un esquema democrático, nunca hay que perder el espíritu crítico, nunca hay que perder la posibilidad de decir lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno coincide y lo que uno no coincide. Es lo más sano para la democracia, es lo más sano para un sistema republicano como el nuestro, y creo que el PRO va a tener un rol muy importante en esa discusión, donde todo se plantea bajo una falsa grieta de buscar enemigos sistemáticamente, o caer sistemáticamente en una discusión setentista, mirando para atrás, de un lado o del otro. Cuando hoy necesitamos una agenda de desarrollo, moderna, que mire al futuro, qué país queremos dejarle a los más chicos, enseñarle materias que los ayuden a desarrollarse profesionalmente el día de mañana en un mundo cada vez más dinámico. Creo que esas son las cuestiones que nos tienen que hermanar como argentinos, y no caer, insisto, en la tentación de plantear grietas absurdas o discutir pavadas por las redes sociales. El apoyo del PRO al gobierno terminó impactando en la sanción del impuesto a las ganancias contra el que luchaban los gobernadores patagónicos. Ya están cobrando los trabajadores, ¿cómo les impactan sus salarios? Bueno, nosotros tuvimos una negociación donde pudimos saldar cuestiones concretamente con un sector que es los trabajadores petroleros, y están discutiendo también con razón otros segmentos, por ejemplo los médicos, que es una situación compleja. Entiendo que hay presentaciones en la justicia, hay que ver cómo sigue, pero hay un reclamo que es legítimo y tiene que ver con corregir asimetría. Otra asimetría que hoy vemos que sigue es con el tema del subsidio al transporte, por ejemplo. Chubut es una provincia que aporta en este tiempo, en estos meses, alrededor de 7.000 millones de pesos solamente en impuesto al combustible y recibe cero de subsidio al transporte. Sin embargo, en el AMBA se sigue subsidiando y se amplió ese subsidio, creo que en 20.000 millones de pesos esta última semana. Esas son discusiones que contradicen un poco las premisas que se deben sostener en una Argentina que necesitamos que sea más competitiva, que sea justa, y sobre todo que sea federal. Gobernador, ¿qué han hablado con el jefe de gabinete y los gobernadores juntos por el cambio hoy? Fue una reunión más que productiva, fue una reunión con números arriba de la mesa, donde estamos trabajando para reactivar obras que son muy importantes, y en ese sentido las provincias nos ofrecimos también, con un esquema creativo, si se quiere, para poder destrabar algunos cuellos de botella burocráticos que tienen que ver con redeterminaciones de precios, con deudas que habían con adjudicatarios de obras. Bueno, eso se tiene que resolver porque necesitamos que se reactive esa sobra para dinamizar la economía y sobre todo para generar trabajo que tanto hace falta en estos días. Hay compromisos de cumplir eso de las obras, había una información de que había enojo porque habían quitado intermediarios para la negociación. Claro, hoy el compromiso sí está, y de hecho se llevaron los números concretos y la propuesta para poder avanzar en cortísimo plazo. Ah, bien, ahí está hablando Ignacio Torres, probablemente Torres debe ser gobernador de Chubut, nada más y nada menos, ¿se acuerdan que comenzó la gobernación al poco tiempo, en enero o febrero, con un tremendo encontronazo con el gobierno, no con mi ley, debe ser del grupo menos afín a una fusión, ¿no? Mientras tanto están llegando imágenes de dentro del acto, ahí estoy viendo a Mariano... Martín Yesa. Martín Yesa, no Mariano Yese. No, no, Yesa debe ser Yesa, 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 Yesa. De una letra de diferencia. Exacto. El actual presidente de la asamblea del PRO, es Martín Yesa, ex intendente de Pinamar. Que están reunidos hoy... Antes estaba Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, general Purredón. Y en un sentido yo creo que nos sentimos en casa de nuevo, ¿no? Así que lo primero que les digo es bienvenidos a casa. Bueno. Muchas personas acá que veo ayudaron en estos años a construir este espacio. Están ley, Están ley también, ¿no? No, la intendente de Vicente López. Para mí, por lo lejos no se llega a ver. Para mí, Solea Martínez y el intendente de Vicente López. Sí, Solea Martínez, intendente de Vicente López. Podrían, digo, a los que organizan el acto, se ve que es un acto que han gastado, han retirado recursos, está muy bien organizadito. Podrían, digo, porque a veces de lejos no se llega a ver. Patricia Bullrich habló. Después tengo lo de Santiago Caputo, todo por este acto. Sí, señor. Bullrich, atención con lo que dijo Bullrich en el día de hoy. Lo voy a leer textual y después voy a hacer un título respecto a eso. Dijo, en la Argentina la gran división no es el pro, el radicalismo. Es si estás y vas a apoyar al gobierno porque considerás que estás llevando adelante los cambios de fondo que la Argentina necesita, o si vas a estar mirando cada cosa que hace el gobierno de manera especulativa o crítica. No es un problema del pro, le cabe a todas las fuerzas políticas y el título que deja, además, porque lo señaló así, esto es una línea divisoria. ¿Somos oficialistas o somos opositores? Esto es lo que dijo Patricia Bullrich en el día de hoy. El discurso antimacri. El discurso antimacri. Por eso. Yo te conté que hoy te vamos a ir mostrando todas las noticias del día y que te vamos a ir contando la trama que tiene cada noticia detrás. Anoche apareció un comentario, reportaje a Santiago Caputro, que no habla nunca. Vos te preguntarás quién es, buscá una foto porque mucha gente no debe saber quién es. Es la persona más importante de la Argentina después de Javier Milley, Karina Milley, o como Javier Milley y Karina Milley. Tiene a cargo muchas reparticiones del Estado, pero no tiene cargo, es un simple asesor. Dicen que su mujer trabaja en la escritura de la ciudad, lo que no tiene nada de malo. Santiago Caputro, que no habla nunca, apareció en fotos, con un cigarrillo, fotos muy trabajadas. Es el jefe de la gran avenida de Milley 2.0. Todo eso que ustedes ven, Gordo Dan, todo ese ejército impresionante que ha ido trabajando con Milley desde hace ya muchos años y que ha sido uno de los motores fundamentales para que Milley llegara a la presidencia, es este chico. Este es muy chico, 36 años tiene, tampoco es un chico. No lo quiere a Macri. De hecho, ha dicho cosas fuertes de Macri. Pero ayer salió a elogiarlo. Dijo, tengo una excelente opinión del presidente Macri, conmigo en particular siempre ha sido extremadamente generoso, creo que sentó las bases para que la Argentina finalmente pueda cambiar, admiro la construcción que hizo el PRO en los últimos años y aparte yo vengo de esa escuela. Vamos a contar la historia. ¿Por qué Santiago Caputo no quiere a Macri? ¿Se acuerdan la campaña electoral 2011 Macri con Filmus? Sí. ¿Se acuerdan de esos llamados telefónicos a las casas suya y nuestra donde le decían que el padre de Filmus tuvo una historia que no era cierta? Año 2011. Tiempo después, la jueza federal María Servini de Cubría investigó el caso y procesó a Durán Barba, el jefe de todos ese grupo, a Rodrigo Lugones, a Guillermo Garat y también está ahí Santiago Caputo. Después, por supuesto, zafaron como zafan a Argentina a todo el mundo. Porque se comprobó cuando les, creo que secuestraron las computadoras. La historia es muy larga. Les secuestraron las computadoras, se filmó como secuestraron las computadoras. Bueno, no voy a contar, es larguísimo el cuento. Divertido, pero muy largo. Terminó en nada, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Cuando llegó al gobierno Macri, ellos sienten que Marcos Peña, el jefe político, el Santiago Caputo de aquel momento, se olvidó de ellos. Se olvidaron. Salvo de Jaime, que los siguieron contratando del grupo, se olvidaron. Que los dejaron ahí con su procesamiento, que no los ayudaron. Y les quedó un gran recelo. A Garat, a Santiago Caputo y a Rodrigo Lugones. Rodrigo Lugones, tirando de campaña 2011, a jefe de gobierno de la ciudad. Esto hace 13 años. Hace de esto que estoy contando. Y ellos creían que en el 2015, bueno, Macri los iba a llamar. Che, bueno, no. Y ahí, dentro del grupo, un poco se dividen con Derrick Hampton. Algo debe saber Rosales de esto. Que se va a trabajar con Bullrich. Y Santiago Caputo creía en Milley y se va a laburar con Milley. Del Milley del principio. Por eso Milley reconoce a Santiago Caputo lo que ha hecho por él. Pero quiero contarles, ¿por qué el problema Santiago Caputo-Mauricio Macri? Por aquella sensación de nos abandonaste. Llegaste al gobierno nacional y ni nos llamaron. Solamente lo llamaste a Jaime. En el medio, Santiago Caputo dicen ahora que fue una persona clave para que su tío llegue al ministro de Economía. ¿Quién le aporta el nombre de Milley, dicen, de Luis Toto Caputo? Santiago. A su vez pariente de el Caputo empresario. ¿Se entiende? El recelo aquel que le queda a Santiago Caputo, joven, hoy tiene 36. Lo que estoy contando pasó hasta... Cuando él tenía 23, era chico. Le quedó. Este nos abandonó. Y ahí viene el tema de no queremos más cristas en el gobierno. Armemos el gobierno con peronistas. Caiccioli en escena. Caiccioli en escena. ¿Quién es el autor de vetar a Ritondo de presidente de la Cámara? Santiago Caputo. ¿Cuál es el cargo de Santiago Macri? Asesor. O sea, no tiene un cargo formal. Porque él quedó muy impactado con... Él vio que firmar es un problema. Sí, no tiene un cargo formal. Él no quiere quedar pegado... Ahí está, ahí están saliendo de la Casa Blanca. Están Milley, Gerardo Huertein y Santiago Caputo. Muy inteligente, ¿eh? Él dice, no, yo no voy a firmar. Yo que firmen otros. Y sin embargo... Dicen que hoy maneja el Ministerio de Salud. Sí. Dicen que hoy maneja el Ministerio de Salud. Sí. Es el hombre que estuvo sentado al lado de Karim y Martín Méni, Guillermo Franco, decidiendo la ley, bases y los textos. Es el hombre que armó todo el... Él dice que no. Lo niega en el propio reportaje. Pero es verdad. Que armó todo el nuevo esquema de inteligencia de la Argentina. Sí, señor. Ojo, le da crédito a quien es verdad, que también lo tiene mucho, que es José Luis Vila. Sí. Hombre que está con Guillermo Francos, de radicalismo, en la jefatura de gabinete. Santiago Caputo, dígelo en el Ministerio de Salud, por su padre. Su padre, no, perdón. Su socio, lo digo, Lugones. Hijo de Lugones. Un señor muy reconocido en el ambiente sanitario. Acá me pediste la producción, pero tan chico, sí. Tan chico es una persona muy inteligente. Y ese hombre hace poco tenía una cuenta en Twitter muy dura, que inclusive hubo un tuit muy duro con Tal Topo Rodríguez, exdiputado nacional vinculado a La Baña, que lo denuncia y lo denunció a Caputo. La cuenta se la cerró Twitter hace 10 días. Era DocSnapelife, creo, algo así. No la busquen. Era una cuenta muy dura donde él aparece como, él no lo dice, pero parece que admirador de Vladimir Putin. Vladimir Putin es el creador de ese Milley León y es el que de España para acá, ¿saben qué palabra le aporta Javier Milley? Ahora, por eso Milley la noche de la victoria tanto agradece. Santiago es el que trae la palabra casta de España. Porque lo digo, Lugones, su socio está allá. Y él trae acá la palabra casta. Dice, Javier, para englobar a todo el pasado, pasado que ya no sé, busquemos una palabra nueva. Y Santiago aporta la palabra casta. Palabra fundamental. Y en la campaña de Milley, sí. En la campaña Milley. Sí. Bueno, todo este cuento es para decirles que ayer Santiago Caputo, producto de la cena de las minanesas con ensalada y de las tostadas con queso crema, Milley le dijo, andá y pedíle disculpas. Habla bien de Macri. ¿Qué habrán canjeado para que Santiago Caputo hable bien de Macri? ¿Qué Macri no dirá hoy en su discurso? Claro. ¿Se entiende la novela? Bueno, pero en buena hora, ¿no? Parezco Carrió, ¿no? ¿Se entiende? No, 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 se entiende, sí, pero en buena hora que sea así. ¿Me siguen? Digo, por lo menos se liman asperezas, porque lo que estamos viendo de hace siete, ocho meses, que el limar aspereza no es el norte de este gobierno. No. Aunque en las últimas dos semanas se le agarraron con Maduro nada más, se están más tranquilos. Bueno, pero fíjate con Brasil. Brasil te salió ahora a salvar en la embajada. Hoy tuviste que olvidarte que era comunista, Lula. Y claro. Tenés la imagen, porque es el otro tema, hasta mientras esperamos al macrismo, ya te vamos a contar lo de Claver Carone fundamental hoy, una declaración más importante económica, casi te diría del año, de alguien desde el exterior, y no exagero. Fíjate, Gales, y después tenés las imágenes de la bandera brasileña flameando en una embajada argentina. Sí. Es una imagen muy impactante en sí misma, ¿vieron? La relación de Macri y Milley, desde hace bastante o mucho, en este año digo, ¿no? No es buena. No. Sí se necesitan. Exacto. Y necesitan estar con reuniones hasta, vení, vamos a cenar. A mí me dicen, mira, cara a cara. El que mejor lo cuentas a la Lombardi dice, mis papás están mal, se están divorciando. Es el chiste que hace Lombardi. Sí. Pero es un poco así. Che, hay que preguntarle a Dios, ¿no crees si Hernán Lombardi está? ¿Está Diego? Debería estar. Pobre Diego, ¿no? Cada vez que se nos ocurre un nombre. Sí, Fabián, ¿me escuchás? Diego, pobre, cada vez que se nos ocurre un nombre te volvemos loco a vos, Diego. Cada vez que se nos ocurre un nombre te volvemos a vos. ¿Hernán Lombardi está en el acto? Ah, sí. Sí, sí. Preguntaste por Hernán Lombardi. Sí, Hernán Lombardi está en el acto, fue uno de los primeros en llegar. Muy bien. No hizo declaraciones, por lo menos altisonantes, no es que se escondió tampoco, pero tampoco fue de los que... Tengo a mis papás divorciados, dijo. Una frase más ocurrente para explicar la situación. Yo coincido con lo que te digo con lo que decís vos, Javier, pero no se animan a pelearse. No se llevan bien, pero no se animan a divorciarse. No le conviene. Todavía hoy. Pero no le conviene. Y creo que menos le conviene hoy a Macri. Hablando de Macri, nada que ver con nada. Me contaron por qué Cristina habla el sábado y no habla hoy, ni ayer ni mañana. Ahora lo... Ah, sí. Cuando pongas la bandera te lo cuento. Hoy vinimos con información, mirá. Muy bien. Hoy laburamos, hoy trabajamos. Tenemos el dato de por qué Cristina habla recién. ¿Qué está esperando Cristina para hablar? Con respecto a esto que decía Javier, del tema de por qué se necesitan, yo creo que también ellos han leído que si se dividen es posible que le allanen otra vez el camino al peronismo. Es decir, porque si ese electorado... A ver, si los dirigentes que conforman ese electorado de cambio que se ha dado en la Argentina se rompe ahora, digo, el año que viene empieza a conformarse una coalición de partidos de centro-izquierda progresista que te terminan copando el poder. Pero, J, esto es otras épocas, no globos amarillos, mirá, todo festejado. O J, que si la elección fuera hoy, que la elección no es hoy. No. Es una oferta electoral mayoritaria. Sí. O por lo menos la primera minoría alejó. Pero Quebrada no. Quebrada es un... Bueno, según dicen las Karina Millet de la vida, los Lule Menem y los Martín Menem dicen, no, acá una libertad avanza, agarremos los votos pro... Y traigamos peronistas y armemos un menemismo nuevo. Pero el miedo del pro de Macri es ese. Es ese. Claro. Que se le vayan los pollitos y se cambien de gallinero. Perdón la imagen. Porque los votos, ¿dónde están? Los votos están con mi ley. Exacto. De hecho, la ley base... Los votos de este acto están con mi ley. Sí. Y tenés algunos dirigentes. Recuerden ustedes que hace 48 horas tuvimos a Facundo Moyano acá. Que dijo, ¿con quién hablas? Le preguntamos. Y dijo, con Nacho Torres. Ojo, porque también hay un sub-40 de distintos partidos que hablan entre ellos. Que hablan entre ellos. Hay que leer eso también, ¿eh? Recién lo escuchamos. A Nacho. Sí, Nacho no está, evidentemente, por... Sí, le pregunta, Nacho, ¿vas a juntar la libertad? Andás a ver qué es la libertad avanza, Ancho. ¿Vas a juntar la libertad avanza? No, usted entiende que no. Yo no voy con la libertad avanza junto. Lo dijo claramente. Hay temas que apoyamos y temas que no. Bueno, pero él tiene al radicalismo adentro allá. Hay provincias que... Hay que ser sinceros. Hasta ahora no vimos temas que no, ¿eh? Digámoslo todo. No, está bien, pero hay... Le han votado todo a mi ley. Pero hay provincias, hay provincias donde juntos, por el cambio, todavía existe. A ver, poneme la bandera. ¿Tenés dos banderas? A ver. Mientras Macri marca la cancha, te voy a tocarle Macri en el acto. Esto es la bandera brasileña que ayuda a proteger a los asilados venezolanos opositores a la dictadura de Nicolás Maduro dentro del edificio de la embajada argentina. Acá hay otra que la están izando. Parece que era nueva, ¿viste? Porque la bandera está como en los trazos que estaba guardadita. Puede ser doblada, ¿no? Para proteger a los asilados, al final Brasil no son comunistas, hubo que bajar, ¿no? Los clubs, ¿no? No, y aparte, a ver... O dejaron de ser comunistas. Mantiene estatus jurídico la embajada argentina con esta bandera. Exacto. Mantiene estatus diplomático. Aunque tengo entendido, habría que chequearlo, que estaban sin luz, ¿no, Javier? Y sin agua, sin luz, estaban. Sí, ahora tal vez pueda cambiar la situación. Y teniendo en cuenta que los diplomáticos argentinos ya se fueron de Venezuela, no solo de la embajada. Bueno, hablando de Venezuela, no se olvidemos de Venezuela, aprovecho a contar. Vieron que dicen que hay 10, pobre 10 chinos, digo, 20 chinos trabajando... Hay un rumor, no, a ver, John. De que hay 20 chinos trabajando armando las actas. Ah, sí, sí. ¿Qué los tienen? ¿Los chinitos? No sé. ¿Redactando actas? ¿O los chinitos así? No sé. ¿Dibujando las actas? El rumor es que hay chinos dibujando. ¿En serio? Y que llegan a mañana. Porque, bueno, ¿cómo quieren que lo cuente? Hay unos chinos laburando, chicos. Dicen que son expertos en tecnología, no sé. Dice, de paso, una de las empresas más grandes del mundo de tecnología dijo hoy que no se registró en ningún tipo de sistema, un hackeo a ningún sistema venezolano el día domingo. Ajá. Desmintiendo a Nicolás Maduro. Porque, ¿cuál dicen que es la estrategia? Yo se los cuento. O sea, que... Me río para no llorar. Que Maduro va a presentar las actas truchas. ¿Jirafales? La de los chinos, decís vos. ¿El profesor Jirafales? Presenta actas truchas. ¿Sí? Ta, ta, ta. Que van a ser comparadas con la de María Corina Machado. No. Y pero uno va a decir una cosa y otro va a decir otra. Claro. Bueno, va a decir. Corina Machado... Ahí está, mirá, estamos en el dibujo. Ahí están haciendo las actas de Maduro. Ahí tenés, ¿viste? Ahí están dibujando las actas de Maduro. Si le hacen los ojos muy redondos, son chinos. Son chinos. El tema es este. ¿Por qué dicen chinos? No sé por qué es chino. Bueno, hubiera sido cubano, no sé chino. Bueno, el tema es que, ¿cuál es el truco? Si los chinos llegan a mañana, vamos al tribunal... ¿Sabes cómo están adquiridos? Sí, lo que fuera, el Tribunal Superior de Justicia, lo que fuera, vamos con las actas chinas. Y entonces comparamos la China con, no sé de qué me río, la de María Corina Machado. La de Cáceres de Carbono 14. Sí. El tema es así. ¿Por qué Cristina hablaría el sábado? Habla el sábado. Porque Cristina, dicen, estaría esperando las actas chinas. Ah, mirá. Para lavarse la... ¿No? Agüe y jabón. Para decir, che, pero mirá, se presentaron las actas. No sabemos si va a decir si se presentaron las actas o va a decir, bueno, no sé, hay actas de un lado y actas de otro. Estamos esperando. Por eso ella atrasó su presentación en México para hablar de Latinoamérica y de política latinoamericana. ¿De qué va a hablar? De la importancia... Bueno, nuestra producción. Son muy creativos. Son sombras chinescas las de Maduro, chicos. Ahí están, mirá. A la derecha nuestra está el acto. Ahí está el acta. El simulcop. Sí, está un chino. No lo vemos porque el que dibuja es un chino, ¿eh? Claro. Pero no tenemos un contraplano. Nunca. No tenemos un contraplano de que el que dibuja es un chino. Pero es un chino, señores. ¿Te gustó, Jesse? Sí, me encantó. ¿Me estás preocupado por las actas? No, me encantó. Por el Tribunal, el Consejo Nacional Electoral. No, me parece dramático el dato que acabas de dar de que Cristina está esperando salir por la tangente. Me lo dijeron dos personas hoy. Porque la verdad es que ya sería... Hay que decir una cosa, ¿eh? La cámpora dijo yo no estoy en la lista de los 94. Sí, lo dijimos ayer. Bueno, Massa, hay que decir que Massa arrastró al kirchnerismo. Sí. Massa, después vino lo de Massa diciendo que, verdad, yo desde hace 11 años... Sí, sí, sí. Además me acuerdo que Massa tuvo problemas terribles con el kirchnerismo por Venezuela. Sí, totalmente. Era el tema que lo diferenciaba y después aparecieron diputados y diputadas de Unión por la Patria diciendo, no, pará, que aparezcan las actas y abogamos por nuestro derecho. Ahora, pregunto a una variante, señores, y si aparecen estas truchas, ¿qué hacen Brasil y Estados Unidos y Colombia? Pero nada, van a decir, ven que ahí están las actas, listo, apoyamos a Maduro, ganó... Hay que pedirles que las hagan en español a los chinos. No, y que detrás no digan Madé en China a la hoja. No digan Madé. Escucha, ¿eso es el acto de Macri o los chinos trabajando? Los chinos laburando. Perfecto. ¡Nunca! Los chinos laburando. Perfecto. Yo creo que lo que están esperando es que se conozcan las actas de Maduro y después digan, ¿ven que están las actas? Ya está. Sí, se tenés algo para agregar. No, parece coreano, no es chino. No, no. Eso nos queda, claro, si es chino. No, coreano Sun era de Titán en el Rín y era coreano. Claro. No le diga coreano a un chino. Son millones los chinos, miles de millones, no le erres. Tiene que haber un tema entre miles de millones de chinos. Y ahora con los coreanos lo matan los coreanos y los chinos, seguro. Ah, perdón, está Gustavo Marangoni, sí. Hay que ver qué pasa con los dirigentes opositores. Ponele que presenten las actas. ¿Chino? No, de Venezuela. Ponele que Maduro presente las actas, que mete un ta, 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 ta y presente las actas. ¿Ya las presentaron Corina Machado? ¿Ya las publicó? No, estoy hablando de las actas, las actas dibujadas. Las de Maduro. Las de Maduro. Hay que ver qué pasa con los opositores y con la persecución. ¿Pero vos te crees que Maduro va a presentar actas de las cuales perdió? Lo va a seguir persiguiendo. ¿Pero vos te crees que Maduro va a presentar actas diciendo que perdió? No, la de él va a hacer actas, este... Pero yo... Hago una pregunta. Nosotros que ayer estábamos un poco contentitos, un poco esperanzaditos, ahí están chingos. Y un poco esperanzaditos, están haciendo las actas, están cansados. No, es girapales. Quieren salir a conocer Caracas, los tienen encerrados. No, digo... Nosotros que estábamos un poco contentos ayer, Brasil, Colombia, Estados Unidos... Chao, ¿no? El tema se terminó, ¿no? En la OEA de ayer le dijeron, listo. Apoyo a Maduro. Listo, ya está, ¿no? Ya está. Queda Maduro, ¿no? Y sí. Yo creo que se acolgaron... Digo, como se han borrado, no tiene nombre. Sí, sí. Bueno, pero la OEA hace rato que no... A ver, me parece que no sabe manejar el tema Venezuela. No lo puede manejar. Está Gustavo Marangoni. Perdón que lo dejamos esperando porque estábamos con los chinos. ¿Cómo le va, señor Marangoni? Tanto tiempo. ¿Cómo anda usted? Sí, Fabián. Un saludo para vos, para todos. Gracias. Autor de una de las frases para mí más inteligentes del año, señor Marangoni. ¿Qué le va a decir? Yo nunca la dije. Que veníamos de anestesia mayor sin cirugía y pasamos a cirugía mayor sin anestesia. Y todo indica eso. No la corregiría para nada porque me parece que... Ah, pero ¿la dijiste vos o no? No la dijo nunca. Sí, sí, se la dejo a vos. Se la dejo a vos, claro que sí. Y la sostengo. Y creo que estamos viendo... Ustedes estaban comentando el evento de Macri, ¿no? Estamos viendo las consecuencias de esa cirugía mayor sin anestesia en versión 2. La leyenda continúa, ¿no? La primera fue la de Mene, meta la de Miley. Digamos, estamos viendo las consecuencias. Yo veía toda la tensión, Macri, un evento partidario. Hace dos semanas los del PRO peleándose por la convención de no sé qué cosa, el partido. Y vos decís, debe ser la decepción más grande de Durán Barba. A ver, ¿por qué? Un partido que había surgido y el PRO había surgido de la sociedad civil hacia la sociedad política. Era la no política, era la no formalidad, era la no dirigencia. Y ahora se pelean para ver quién presidió en una convención, relanzan el partido, cosas que en general no les interesaban. Tenés razón en todo lo que decís. Pero no disfrutan que un hijo de ellos... Pero no es una elección. Pero no disfrutan que... Es claro, es verdad. ¿No disfrutan que un hijo de ellos llegó al poder? ¿Un hijo de ese movimiento? No es ni... No, no es hijo de ellos. Pero desde el punto de vista comunicacional, sí. Santiago Caputo era Durán Barba. Sí, pero a ver, mi ley es un producto propio, específico, en el que sin duda hay gente que trabajó con Macri y está con mi ley. Pero en realidad me parece que ha quedado demostrado en los hechos que es otra estirpe y que además no lo trata. Mirá, los del PRO se contagiaron de los radicales en la forma que hacen política ahora, la convención, el partido, el relanzamiento y a la vez mi ley trata al PRO como el PRO trataba a los radicales cuando era gobierno. Exactamente, lo comentamos acá el otro día. Exactamente. Así que no les dio un ministerio. A ver, lo tenés al PRO y a Macri en una versión como su propia resistencia con aguante. ¿Te acordás cuando Cristina dejó el poder en el 2015-2016 que decía la resistencia con aguante? Bueno, Macri está haciendo su resistencia con aguante. No lo digo como crítica, es una cuestión... ¿Vos creés que hay espacio? ¿Cómo imaginas el futuro, vendrás a ver Argentina dentro de un año, ¿Cómo imaginas a Macri en unidad electoral con Libertad Avanza o a Macri despegándose o a Macri despegándose para llegar a esa negociación más fuerte? Con o sin alianza está ligado a lo que le pase a mi ley. Si a mi ley le va bien ¿y con quién se van a ir los votantes? Con mi ley. Y si a mi ley le va mal ¿el electorado va a decir no, mejor quiero una versión más light de lo que representaba mi ley? Podría ser, eso es lo que Macri debe soñar. Sí, bueno, qué sé yo, todos soñamos que estamos muy bien y como bien decís vos, quién sabe, no dentro de un año, dentro de seis meses que estaremos o dentro de dos semanas que estaremos hablando en Argentina, pero lo cierto es que mi ley fue muy astuto desde el comienzo de su gestión en ir comiéndole por abajo a los, a los, a los juntos por el cambio los votantes le dijo muchachos es conmigo y a los dirigentes le dijo ustedes son dirigentes de la nada porque a la gente de ustedes la dirijo yo no ustedes la sensación de que mi ley ganó de viejo esto ya que mi ley ganó con la plata peronista y los votos de Macri pero es que mi ley mi ley es un ave rara porque su programa de gobierno es el de la el que sueña el no peronista el antiperonista y su estilo es peronista tu estilo de ejercer el poder tu cultura de ejercer el poder se parece más a la de un peronista que a la de un alguien del pro alguien del radicalismo o al antiperonista hay algo que tiene mi ley que lo asemeja mucho al peronismo y esto no lo digo en forma negativa sino descriptiva la no persecución del gobierno anterior bueno por supuesto y yo te agrego eso que algunos hablan de pacto eso viste que a muchos dirigentes de pro les duele muchísimo es un elemento Gustavo no hay nadie pisando tribunales pero coincido absolutamente Fabián a ver mi ley que habla de la corrupción en general los políticos corruptos la casta corrupta todo corrupto el otro lo mandaba en cana o te mandaba a la justicia o se armaban denuncias etc etc no lo quería ver en cana aparte se lo decía mi ley no tiene eso y como decís vos estamos describiendo no editorializando lo que estamos diciendo es únicamente puro estamos describiendo un dato de la realidad exacto vos coincidís es una teoría mía que puede estar completamente equivocada que mi ley es mucho más político de lo que se dice firmo al lado tuyo es muy vivo si lo compras si lo compras por sonso lo devolvés a ver primero y vive de la subestimación política vive de que lo subestimen políticamente también exactamente no hay nada más redituable para alguien que hace política es que los adversarios lo subestimen el año pasado uno decía a este lo uso para dividir la oposición el otro decía no a este lo uso porque Macri fue el primero en que salió a respaldar a mi ley ¿por qué? porque como no podía ser candidato y le quería empiojar la competencia a la reta y a Bullrich usaba a mi ley para eso ahora mi ley hizo algo para lo que hay que tener mucha viveza dejarse usar y después pasar por caja y facturar Gustavo es así tal cual muy vivo nadie mejor vos para explicarnos la posición de Daniel Scioli en el gobierno de mi ley vos pensás que podemos tener a un Scioli que sea también elegible en algunos años mirá yo creo que a Daniel le cabe lo mismo que estábamos hablando de mi ley a lo largo de su carrera política muchos lo subestimaron permanentemente el motonauta esto el felpudo y bueno muchos de los que a lo mejor los criticaban hoy no están en ningún lado y él está después esto no vuelvo al concepto que me parece súper interesante Fabián esto es de escribir no editorializar después cada uno dirá cómo me gusta lo que hace cómo me disgusta es otra historia pero en la política la permanencia y la perseverancia tienen tienen premios generalmente la política vos la podés hacer con muchas características pero hay una que no podés tener no te podés deprimir para ser política yo he conocido políticos que tienen como una dificultad física políticos que pueden cambiar de un lado del partido de acá de allá lo que no he visto es gente que se deprima y haga política gente que te diga bueno no me voy la verdad y cuando es así fracasan ahora cuando están 20 o 30 años hay que reconocerlo como que son parte de la fauna de animales políticos entonces yo creo que hay que analizar para comprender primero y para juzgar después y esto algunos no lo entienden te hago esta pregunta Gustavo ¿qué pasa voy a ser genérico voy a usar la palabra también como decimos descriptivo no valorativo ¿qué pasa con la derecha argentina que llega al poder le pasó a Macri lo mismo y ahora a Milley subestimados políticamente hay que decir que Proff fue una maquinaria política muy interesante y muy exitosa y que cae por la economía ¿qué pasa con la derecha argentina que donde uno cree que van a ser sólidos que la economía no lo son y donde uno va a creer que van a ser débiles que es la política son suertes ¿qué pasa ahí? bueno yo creo que pierden de local si me permitís la analogía futbolística porque ya le pasó al toto caputo con Macri ¿no? claro lo primero que le dijeron no te creo es el mercado lo que se rajaron y le dijeron se acabó la fiesta era el mercado entonces es cierto hoy coincidimos después voy a buscar a ver en qué no coincidimos así nos peleamos un poco pero digo es cierto que el problema para la política es ganar de local cuando uno diría uy lo complejo es ganar de visitante porque el último gobierno del frente de todo perdió de local cuando perdió en el segmento de los laburantes de los jóvenes de la mitad de la tarde para abajo uno dos y este corre el riesgo de perder hace te tengo que dejar ya hace tengo un corto atrasado pero no quería no quería es interesantísimo la charla con vos hace tres hace tres gobiernos que no hay reelecciones chicos claro digo hay reelecciones del espacio político Cristina 2015 Scioli perdió el espacio político peronista Macri 2019 perdió y el peronismo perdió en el 20 con más perdió y vamos a ser honestos y quedó competitivo por una gran campaña electoral del final me parece que como muy buena la frase de Gustavo perdés de local los gobiernos gobiernan mal y pierden pierden la reelección que es más fácil ganar la reelección que llegar a ser electo o era era sí era es tu frase ganar de local pero no ganan pierden de local porque generas tantas expectativas si sos del peronismo que vas a recuperar los salarios si sos del otro que vas a ganar los mercados que después te miran todos y los primeros que se desilusionan vos fijate quienes son los más críticos ácidos con mi ley los ultralibertarios sí más latón Carlos Rodríguez gran economista cada twitter es una bomba que lo bien que explica dos ejemplos Diego Giacomini hombre cercanísimo a mi ley hoy crítico Roberto Cachanosky tiene una razón que dice Gustavo gente muy muy del nacimiento de la cosa bueno Gustavo un gusto charlar con vos me quedo hablando tres horas abrazo señor chau chau Gustavo Marangoni esto que dije recién tiene que ver con tu ánimo también que tres gobiernos no hayan sido reelectos quiere decir que nos está yendo mal al país y que novedad me vas a decir ay necesito que me lo digas desde hace 10 años la economía argentina no crece y esto termina en tu bolsillo pero termina impactándote acá y acá acá por enfermedades muchas y acá por el estado de ánimo y porque no es bueno estar en un país que no le va bien digo parece lejano lo que estamos no no hace a la vida diaria de todos los días de la tuya si el que el venderó alaja arreglada brillante si el reloj es a precio internacional vas a joyería Richard de Richard es de tu confianza claro porque compra 18 kilates y te paga hasta 111 mil pesos el gramo Martín y de esa alaja te pueden triplicar el precio a venir a alvear unos 572 es la discuridad ahí donde vas están ahí Richard de esta confianza el único que paga alaja por alaja recordá por eso tenés que escribir 4815 llamar 1547 o al whatsapp 112520 2520 porque Richard es de tu confianza fue el que dice no dice Trump dice Carlos Carones fue socio de Franco el padre de Mauricio con el presidente Trump nosotros apostamos a la Argentina en un momento pero había una confianza y una relación de más de 30 años la política de ganar tiempo pensando que con Trump va a conseguir más dinero del fondo es una ilusión habla de mi ley es ilógica y va a llevar al fracaso porque primero no funciona de ese modo y segundo mi ley Trump todavía no tiene relación entonces le pregunta pero tienen ¿qué vínculo tienen? no, tienen un conocimiento y un respeto mutuo pero no hay una relación de confianza como la que tenía Macri repite con 30 años es muy diferente y hay otro problema que yo viví con Bolsonaro habla de Jair Bolsonaro presidente de Brasil aunque haya respeto mutuo es difícil crear la relación porque no se entienden y acá mirá lo que dice porque ni Bolsonaro ni mi ley hablan inglés yo me sorprendí hasta esta nota yo creía que mi ley hablaba inglés me sorprendí así que vas a tardar más tiempo lo he escuchado mi ley hablando inglés yo también por eso me sorprendí yo para mí hablaba inglés mi ley bancame que seguimos con esto seguimos con esto bancame Luis quedate está hablando Macri Mauricio dale a ver no teníamos ni nombre a ver si alguno se anima a levantar la mano de los que estaban en la finur a ver los viejos meados que estaban en la finur conmigo acá estamos algunos acá se hacen los distraídos que también estaban pero bueno la verdad no teníamos nombre fundación creer y crecer después compromiso para el cambio y nuestro primer gran desafío fue si podíamos llenar ese pequeño garage que tenía la finur con vecinos tardamos un par de meses que hubiese vecinos interesados en escucharnos pero la verdad que armamos un equipo sumando personas por dentro y por fuera de la política del deporte la cultura la academia empresariado la verdad que una diversidad muy linda la que tenemos hoy acá a mí me emocionó mucho escucharlos a todos ustedes y ver lo que hemos hecho y con Sole que llegó en plena crisis del 2001 porque sus amigos se iban buscando futuro afuera y diciendo yo me quedo la quiero luchar y la verdad que bueno muchos jóvenes y nosotros también que éramos bastante más jóvenes de lo que aún somos pero la verdad que bueno gracias Sole por acompañarme no sé dónde quedaste la verdad que es una intendente ejemplar y te escucho y escucho que el PRO tiene fundamentos hoy es importante hoy es importante recordar y contarnos nuestra historia reconocerla y estar orgullosos porque hicimos un camino largo y difícil hasta acá y eso nos une siempre lo difícil nos une por eso el día de hoy es muy importante y como lo dijeron antes el PRO desde el principio de su nacimiento fue algo distinto para el sistema político tradicional siempre conformamos un elemento disruptivo porque habíamos decidido disputar el poder para expresar el cambio y una ruptura radical con las formas más tradicionales de la política argentina conformamos una identidad diferente novedosa contemporánea muchas veces inclasificable para los analistas políticos llegamos a la política como lo dijeron todos con la casi obsesiva idea del cambio y del hacer y no fuimos ni somos un experimento somos un partido con dirigentes que se formaron y aprendieron que alcanzaron el poder que gobernaron y algunos están gobernando ahora somos un partido preparado para ejecutar las ideas llevar organizadamente las propuestas a la acción y también somos un cuerpo con la experiencia y la destreza legislativa de haber gobernado en minoría sabemos cómo lograr los cambios en las leyes que se necesitan que en definitiva son las que dan en forma los instrumentos del cambio y por supuesto que nos llevó tiempo tiempo y luchas a aprender nunca dijimos que iba a ser fácil ganamos y perdimos y claro y así aprendimos pero hoy nos preguntamos y lo preguntaron los paneles anteriores ¿para qué construimos el PRO? ¿para qué armamos un partido ganamos elecciones gobernamos ciudades provincias y la nación? necesitamos necesitamos una fuerza política que expresara nuestro para qué que era para conquistar el poder y llevar adelante proyectos de transformaciones y nuestro para qué sigue siendo el mismo es la transformación es el cambio pase lo que pase le moleste a quien le moleste y siempre buscamos ir más allá de esta antigua dicotomía obsoleta entre izquierda y derecha nos interesó más delimitar otros ejes que tienen que ver con otras transformaciones como lo antiguo versus lo moderno las conductas republicanas y democráticas frente a autoritarias lo eficiente contra lo ineficiente y sobre todo la idea de libertad opuesta al populismo en cualquiera de sus manifestaciones ahí siempre peleamos pero antes de todo el proto nosotros somos un espacio compuesto por personas que compartimos una identidad valores y principios innegociables la identidad se nutre de verbos como el hacer el construir el transformar el modernizar trabajar trabajar en equipo conceptos que identifican nuestro actuar y lo dijeron todos los que me precedieron en la palabra ya lo tenemos en nuestra sangre pero también queríamos y queremos instituciones que puedan garantizar las reglas y la justicia porque sin reglas ni justicia no hay nada y queríamos y queremos una economía libre ser competitivos conectar al país con el transporte asegurar la energía porque tampoco hay país sin energía queríamos mejorar la salud la seguridad queríamos y queremos un país educado para que todos tengan las mismas oportunidades e integrarnos al mundo y mejorar la vida de todos esos somos nosotros llevar a cabo cada una de esas ideas nos enfrentó organizaciones dentro y fuera del gobierno que se niegan y que se negaban a cambiar por eso hablo de lucha porque cambiar es luchar cuando llegamos a la ciudad y después a la nación fue lo mismo nos encontramos con una red metida en el estado que combinaba incapacidad ideas obsoletas y corrupción y estas fuerzas nos atacaron de todas las maneras posibles y la más la más visible el intento de golpe de estado llevado a cabo dentro y fuera del congreso ese fatídico 18 de diciembre del 2017 a ver hay frases me guío por lo que dijo Javier Díaz más temprano de Bullrich hay frases diferenciadoras de Millet y la más fuerte es se tiene que terminar se termina no creemos en la dicotomía obsoleta entre izquierdas y derechas el discurso de Millet las 24 horas del día es izquierda y derecha se autodefinió viejo meado arranca haciendo el chiste y dice quienes somos los viejos meados y dijo además tenemos valores y principios innegociables y habló también del tema de que fue un intento de golpe lo del diciembre del 17 y después dice nosotros tenemos la experiencia tenemos la gestión tenemos la experiencia de cómo convivir en cuadros legislativos en minoría es la de Millet y después dice no la dicotomía es entre eficiencia e ineficiencia o sea un discurso donde Macri es Macri y entonces si Macri es Macri no es Millet porque no son iguales por más que el Balotage lo juntó bueno no son lo mismo el PRO no es una abstracción abstracción electoral dijo también claro vamos a seguir atentamente vamos a ir escuchando Macri mientras está Luis ahí vamos a terminar el tema Claver Carone porque disculpen para mí en este hasta hace una hora y 23 minutos hablando de Macri del acto lo de Claver Carone es muy importante porque habla de la economía argentina una economía argentina que hoy los bonos cayeron en un día muy negativo para los mercados un día que subió el riesgo país subieron un poco los dólares se cayeron las acciones argentinas en el mayor pero de vuelta fue un día difícil en Wall Street que hay gente que te cuenta Cristian Buteller en Twitter por ejemplo lo menciono todo lo que el Banco Central se está desprendiendo y dice cada vez que el Banco Central deja de intervenir en el mercado otro lado lo voy a subir es muy importante saber o no para el mercado si Estados Unidos va a apoyar a Milley en febrero marzo del 2025 Claver Carone como te acabo de contar asesor clave de Donald Trump tiene un tema con Argentina puntualmente con Javier Milley no tanto con una persona clave si Mauricio Claver Carone era presidente del BIT se acuerdan cuando Alberto Fernández hablaba de Gustavo Belli y bueno Gustavo Belli no caminó ganó Claver Carone lo puso Trump Biden quería echarlo y lo echaron el tema es que Claver Carone está convencido de que lo echaron por un anónimo y que ese anónimo salió de Argentina un anónimo que lo vinculaba con su jefa de gabinete de manera personal y con un sobresueldo ¿no? con un doble sueldo Luis así es así es ¿cuál es la historia? que Claver Carone toda la vida le echó la culpa del inicio del tema al entonces director ejecutivo argentino ante el BIT ejecutivo para la Argentina que representaba la Argentina en el BIT integrante en el BIT funcionario en el BIT ¿saben quién es? poné la foto Guillermo Francos actual jefe de gabinete del gobierno de Javier Milley es probable que parte de las razones por las cuales Carone aparte de mandar semejante bomba atómica tenga que ver con eso en la campaña pasó inadvertido porque nadie reparó que en marzo del 23 Carone y Franco se dijeron de todo pero barbaridades se dijeron dijo en aquel momento Claver Caron Franco representa lo peor de la casta política argentina dentro del BIT era más quillenista que Cristina y más albertista que Alberto y le contesta es un cínico fue un presidente porque lo puso Trump hizo un acuerdo con presidentes de Latinoamérica sobre todo con Bolsonaro y apareció introspectivamente en el BIT el problema de estas declaraciones de Franco es que Bolsonaro y Trump son aliados de Milley pero dijo algo más Claver Carone en septiembre hablando con un medio argentino ¿te la digo? si si gana Milley septiembre estábamos en campaña no había ganado Milley todavía si gana Milley le deseo mucho éxito pero si él cree que Franco le va a traer credibilidad en los Estados Unidos se equivoca enormemente yo lo vi de primera mano Franco no concuerda con sus principios de hecho ha abogado por todo lo contrario o sea lo que te estamos contando es lo que se dice en la superficie y lo que pasa por debajo hay un problema muy serio si Toto Caputo en lo que todos creemos está esperando que gane Trump con Claver Carone que fue hasta que Trump fue presidente el tipo al que le preguntaba che ¿qué hacemos con Venezuela con Argentina con Brasil con Bolivia con Paraguay no Argentina dale 57 millones no Venezuela no es una dictadura no seamos blandos con Venezuela Luis el trampista sos vos acá mira hay dos cosas ahí respecto de Claver Carone Claver Claver Carone Mauricio fue enviado no solo a la Argentina como representante de Trump a las inauguraciones de los presidentes como se dice en inglés a las asunciones también fue a Brasil a Panamá es decir era una persona y él se adjudica también haber convencido a Trump de lo que está ahora en discusión en los Estados Unidos que es porque se le impuso sanciones a Venezuela sanciones muy duras durante la administración Trump y ahora en la administración Biden se las levantaron dándole oxígeno a Maduro gran discusión interna dentro de los Estados Unidos y Claver Carone habría sido la persona que convenció a Trump en poner esas sanciones tan duras contra Venezuela y el régimen de Maduro ahora te cuento en general lo que por lo menos creo no tengo una confirmación que se piensa en los alrededores de Trump sobre mi ley por lo que he conversado con mucha gente vinculada al trampismo muy cercana a Trump en general Javier Milay tiene una muy buena llegada a nivel internacional por tantos viajes y tantas conferencias que ha dado en lugares claves y en esos lugares él da una agenda que es bien recibida por los sectores de derecha los sectores conservadores les gusta les gusta les gusta es popular es exótico llama la atención algo parecido a la seducción que ejerció Milay mucho tiempo y que le permitió llegar a la presidencia en la Argentina que era lo exótico lo novedoso y en general en los sectores conservadores que alguien irrumpa con este estilo tan particular gusta en principio gusta ahora no hay tanto conocimiento de lo que está haciendo internamente en la Argentina sobre todo el manejo de la economía no existe existe algunas informaciones y en general son positivas el tema de el déficit que va regulando la inflación ahora mucho más no se conoce claro conoce el Milay el Mega Milay Estrella Libertaria que un poco Milay mismo la ha pagado ¿no? el último mes bueno señor lo tengo que dejar interesante lo que cuenta Luis porque nos hiciste reflexionar donde quedó el Milay Estrella Libertaria Mundial pararon un poco los viajes ¿no? el último mes si bajó el perfil un poco la semana pasada el sábado volvió ¿para dónde fue? y estuvo estuvo en Francia no pero fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos no no pero quiero decir no fue una a esas charlas que él daba donde aparecía como un rey un león hablando bajó un poco entonces ese cotillón se bajó un poquito y yo insisto y también para mí digo esto ahora salen en redes a matar digo para mí también se calmaron un poco en redes pero bueno y el último tema Fabián último tema cortito es esa situación que la entienden los trampistas de que Milay se involucra mucho en la campaña o se involucró en la campaña española en la campaña brasileña pero no en la campaña norteamericana y no es que se haya transformado en Bidenista no no es que no puede obvio bueno claro es verdad no habla es verdad bueno el costo beneficio de involucrarse en la campaña norteamericana es mucho más grande porque la firma de Biden en el IMF en el Fondo Monetario o en el Banco Mundial es una firma muy potente así que en esta campaña no se puede involucrar abrazo profesor Rosales gracias como siempre al contrario un gran saludo desde Yale University y agrego ahora que no está Rosales y si ya de ganar Cámara imagínate de haberte metido en la campaña de historia americana y de haberte metido a favor de tránsito y ganar a otra si por supuesto está bien lo que hace el presidente ahora me hago miro para otro lado bien señores lo que viene es el tema del día a nivel mundial si me quedé pensando algo para darle un redondeo a todo este tema estamos otra vez para recibir 30 mil palos la Argentina el otro día no hace como un mes y pico cuando leí el último reporte del Fondo Monetario para Argentina muchísimas páginas me impactó la primera me preguntaron ¿qué te pareció la primera página? la dos en realidad decía deuda de Argentina con el Fondo Monetario 41.400 millones de dólares entonces se me ocurrió averiguar somos la tercera parte de toda la deuda del fondo por eso más que Ucrania más que países no hay salida que no sea a través de un préstamo es lo que plantea te transformaste en Claver Caronista pero digo ¿cómo es la historia? vos vencís si este esquema no, no, no porque digo a ver el talón de Aquiles de la economía de Mauricio Macri fue Toto Caputo manejando el préstamo del Fondo Monetario los 40 y pico palos ¿le vas a prestar otra vez al Ministro de Economía a Toto Caputo? te lo hago más sencilla ¿qué la jodió a Cristina? la falta de dólares ¿qué lo jodió a Macri? la falta de dólares ¿qué lo jodió a Alberto? la falta de dólares ¿cuál es el problema de mi ley? la falta de dólares ¿cómo se llama la obra? la Argentina no tiene plata no hay plata por eso no se habla más de la organización hablamos del peso ¿de dónde viene? del fondo ¿cuándo va a poner? ¿clave al Carone? que hombre clave atenta dice no tres frases de Macri a ver, sí tenés un segundo de Macri si querés ya voy a la pelea el presidente nos propuso una fusión dijo Macri otra la dirección de la economía es la correcta sí pero dijo hay una debilidad en el presidente en cómo implementar las ideas reitero el presidente nos propuso una fusión ah blanquea Macri que Milay le propone fusión la libertad avanza con pro dos la dirección de la economía es la correcta tres hay una tiene que coincidir Macri con Totocaputo hay una debilidad en Milay en cómo implementar las ideas dijo Macri hay una qué debilidad debilidad de débil de débil sí de debilidad de debilidad no de debe eso es fuerte sí eso es una frase fuerte hay una debilidad en Milay en cómo implementar las ideas le gustará esto a la gente a la jefa lo que va a hacer cuando escuchen esto para el jefe le va a gustar esto para qué le dimos milanesas encima se comió milanesas con la ensalada para decirnos esto y la tostada ya está no funcionó la cena con esa frase la cena se cayó Macri se fue sin postre me parece no la cena se cayó a pedazos sin postre y sin café la cena no caminó entonces el lunes le cobraron el laudo ¿puedo repetirla? sí una el presidente nos propuso una fusión y no dijimos nada la dirección de la economía es la correcta pero hay una debilidad en el presidente en cómo implementar las ideas en cómo en el cómo implementar las ideas mientras vos estás hablando me escribe un fanático amigo que era macrista dice no ahora voto mi ley ya lo voté ya está Macri fue me lo escribe acá en el teléfono ¿ah sí? es importante un televidente no un amigo un televidente un empresario un empresario muy importante no voy a decir el rubro pero un empresario muy importante bueno señores ¿es el tema del mundial hoy? sí estaba Javier Díaz repasando definiciones de Mauricio Macri y agrego yo lo que pudimos ayudarlo fue a pesar de ese entorno textuales el entorno de Milley lo cuestiona Macri el entorno de Milley pero elogió la tarea para evitar la hiperinflación una hiperinflación Macri dos puntos Javier Milley sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo Milley de Santiago Caputo no alcanzó lo de Santiago Caputo ayer quiero que al gobierno le vaya bien sigamos ayudando al presidente dijo Macri y de Maduro a Maduro le queda fea la guerra perdón a Maduro le queda fea la gorra de Venezuela dijo siempre estuvimos con el pueblo venezolano y en contra de Chávez y Maduro hay una clara madurez tenemos que ir a los Beach Boys o a los Blue Black a ver a ver voluprogres dijo Milley vengan a explicar esto poner el tweet a Jesse no este es el el tweet que después fue borrado fue sacado de la red X claro fue sacado porque se dieron cuenta de la barrabasada que escribió el presidente muy bien pero muy bien que alguien tuvo el sentido común de borrar pero ahora entendés porque Macri a ver voluprogres vengan a explicar esto dijo Milley sobre lo de las boxeadoras acá ahora entendés porque Macri sale hoy a decir este Milley puede exhibir logros económicos pero le falta un equipo pero como sigue el tweet este tweet que vamos a ver no existe más si si no está 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 dicen acá un juego borrado acá está a ver a ver voluprogres no no si lo podés poner en la pantalla a la izquierda vengan a explicar esto vengan a explicar esto cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebote si después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad si seguía la mataba y abajo dice pusieron a boxear un tipo con toda una mujer bueno acá está el tema que él sigue hasta no sé quién es el señor pregonero claro que no es un tipo claro exactamente pero lo mismo lo mismo el tema es salir fuerte de alguna manera estigmatizando y discriminando la verdad que ahí es donde patina si querés la comunicación del gobierno se están esperando los Beach Boys Blue Brothers vamos a los Beach Boys los Rolling Stones no sé Javier Javier Mozo no Javier está acá Javier Mozo adelante ¿cómo están? buenas tardes ¿cómo les va Fabián? ¿cómo les va? si estamos en Ciudad Universitaria nos vamos a encontrar con dos Javieres tres Javieres en realidad estamos aquí presente los Javier Milley brasileños fíjense acá están y ahí vigilados muy de cerca por Donald Trump con el parche en su oreja derecha y con Jair Bolsonaro como se ve están aquí los imitadores de Milley del presidente de acá de nuestro país ¿qué los trae por acá? ¿cómo están? es una tremenda inspiración que Milley está haciendo no solamente en Brasil sino en Latinoamérica por sus ideas y nosotros estamos acá para inspirarnos con el león argentino que ciertamente mudó la visión de la derecha con un discurso muy fuerte de enfrentamiento a la casta política y la corrupción de la izquierda y todos estamos ahora travestidos hasta por una guerra cultural porque la izquierda siempre dominó la cultura entonces estamos aquí parece teatro pero no es impresionante impresionante el look que tiene preguntarle al otro si estuvo en la conferencia de prensa el segundo Milley el segundo Milley estuvo en la conferencia de prensa hoy ¿no? el segundo Milley estuvo en la conferencia Milley es una inspiración principalmente por sus ideas por su coraje de defender la libertad de combatir la casta de los socialistas en Brasil vivimos una dictadura socialista con censura con presos políticos con jornalistas exilados bueno ¿sabes que tenemos una carrera ¿no? una carrera de la proye de la carrera gracias Salina que está reconduciendo la economía que está promoviendo las libertades individuales no nos da vamos tenemos que ir para Brasil ¿sabes que te vamos a arruinar la carrera acá ¿no? ya te lo dijimos antes ya te lo dijimos antes de abandonar venga 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 venga